Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estamos. Dirían que encerrados todos. Estoy en el balcón de mi casa, pero realmente no estamos encerrados. El espíritu humano es indomable. Nadie puede encerrar tu mente o tu espíritu. Por eso es que tú abres social media y adicionar a todas esas noticias negativas, etc., pues encuentras con una cantidad de gente haciendo música y cantando y compartiendo cosas que son artísticas. Esa es la vuelta. Pues mantenerse activo mentalmente, espiritualmente, hacer cosas creativas, reírnos o sonreír o jugar con nuestra familia. Aquí estoy rodeado de juguetes, legos, cosas, porque estoy jugando con mi niña todo el tiempo y tratando de sonreír. Y hay momentos en que me entra lo que se llama el contraste, ¿no? Como que uno dice, ¡ah! Esta situación. Sobre todo cuando me pongo a ver, qué sé yo, redes sociales y eso. Pero en general, pues la actitud es lo principal. Este canal yo lo amo y me encanta comunicarme con ustedes. Hace mucho tiempo que no subo videos. Estos días tengo un poquitito más de tiempo por la situación en la que estamos. Y haga música. Si tú eres compositor, por ejemplo, si tú haces música con contenido lírico bonito y que sea vivificador y que eleve el espíritu, pues compártelo. Compártelo porque este es el momento en que todo el mundo necesita un poco de elevar el espíritu, inspirarse, pensar más positivamente, estar conectado, conectado, conectado con el corazón y con buenos pensamientos. Entonces, miremos las cosas positivas. Y nada, era solamente para darles un saludo. Dios los bendiga. Los quiero. Chao.